Gracias, Michael, y gracias, por supuesto, a la organización por la invitación. Yo creo que estoy un poco fuera de lugar, porque en realidad el paleolítico no es algo que, a pesar de que en Francia es un tema fundamental, pero bueno, las circunstancias históricas han llevado a que el paleolítico no sea un tema, digamos, en la casa principal. No obstante, hay que decir que en el estudio del paleolítico y del arte rupestre, la contribución, en este caso, francesa y sus instituciones, no solo personas, sino también alemana, con algunas personas, ha sido muy importante para el conocimiento de la prehistoria, y en particular del paleolítico y del arte rupestre en la península ibérica. Y voy a intentar hacer una visión un poco general, y luego iré particularizando, y, sobre todo, la conclusión a la que se puede llegar es que se ve, como en otras cosas en la vida, la grandeza y la miseria de los humanos. Este es un ejemplo muy interesante de ambas cosas y que resulta también importante a la hora de cómo se han organizado las investigaciones y los consensos y los problemas, en este caso, en el estudio del paleolítico. Bien, bueno, de forma general, ustedes ya esto lo conocen, pero me interesa, para ir viendo el fenómeno, bueno, el debate del catastrofismo en la teoría de la evolución, lleva tiempo, llevan problemas, pero al final la teoría de la evolución se impone porque la realidad hace que las cosas no sean catastrofistas, que lleven su tiempo, etcétera. Y lo más interesante de todo esto es la antigüedad que tienen los procesos naturales, los procesos biológicos entre los que, lógicamente, se encuentra el hombre y la mujer, por supuesto, y sus circunstancias. Y esto es interesante porque, como todo el mundo sabe, en fin, Darwin sería el exponente final de todo este proceso, los problemas que hubo, etcétera, la presión que hubo, pero al final, lógicamente, se impuso la teoría de la evolución, que ha sido muy interesante para el progreso de la investigación, pero que, en algunos casos, como veremos, ha sido un freno, en algún momento, para la investigación. Bien, todo el mundo conoce, uno de los padres de la prehistoria sería Bouchard de Perth, en Francia, y en España, como creo que ya nos van a contar también, pues hay unos ingenieros, un determinado tipo de personas que en el siglo XIX encuentran cosas y van introduciendo los elementos de la prehistoria en general y del paleolítico en particular en el conocimiento. Pero hay un momento muy importante, en el caso de la investigación del arte rupestre y por extensión del paleolítico, que coincide con el descubrimiento de Altamira. Pero antes de eso, es muy importante tener en cuenta que Marcelino Sández Autola viaja a París en 1878 a la exposición de París, porque va a ver los elementos de la prehistoria y del paleolítico en particular que están expuestos en la exposición y le va a venir muy bien para interpretar Altamira. Como ustedes saben, en 1879 se descubre Altamira y se publica un pequeño apunte en 1880 y se presenta en un congreso de antropología y arqueología en Lisboa, si mal no recuerdo, y presentan la cueva de Altamira. Intudablemente, como pueden verse, Altamira, el techo de Altamira, etc., es una joya del arte rupestre y todo el mundo entiendo que debió quedar impactado por este tipo de cuestiones y, sobre todo, porque Marcelino Sández Autola lo que dice es dos cosas. Primero, que la entrada de la cueva estaba bastante taponada, bastante cerrada. Y, en segundo lugar, que los materiales arqueológicos que había encontrado en la entrada de la caverna eran exactamente iguales a los que había visto en la exposición de París y que, curiosamente, se les atribuía al paleolítico. Por tanto, entonces, las pinturas las tuvieron que hacer los paleolíticos. Indudablemente, uno de los grandes popes de la investigación en aquel momento era Emil Castallac, entre otros. Y, además, estaba en Burdeo, si mal no recuerdo. Bueno, en cualquier caso, en ese impacto, comunican con un paleontólogo, Eduard Arlé, que estaba visitando la Península Ibérica y le dicen que vaya a ver Altamira porque han presentado una cuestión de gran impacto. Hay dos cuestiones aquí. El primer problema es la teoría de la evolución, que había sido muy interesante para todo el proceso de conocimiento. Aquí fue un revulsivo porque, siguiendo el criterio del evolucionismo lineal, era bastante difícil de asumir que semejantes representaciones pudieran estar hechas por individuos tan antiguos y tan bárbaros en teoría. Por tanto, ya había una forma de visionar esta cuestión constreñida precisamente por esta cuestión. En segundo lugar, la mala fortuna hizo que por Santillana del Mar, en aquel momento, estuviera un pintor, Paul Gatier, que había contratado Marcelino Sainz de Sautola para hacer cuadros y cosas. Pero de esto se enteró también Eduard Arlé. Y entonces dijo esto, entre que no me lo creo mucho porque no pudieron hacer estas pinturas, estos grupos tan primitivos, y que por aquí anda un pintor, pues entonces esto, indudablemente, no es fiable y es reciente. Supuso, viendo la realidad después, eso fue un golpe brutal para la investigación en la península ibérica. Es verdad que nosotros hemos tenido guerras y pertinaces sequías y el siglo XIX fue pertinazmente malo para tener algo sensato, organizado y coordenado. Pero realmente esto, que podía haber sido un buen revulsivo para que la investigación continuase, pues nos dejó completamente parados. Todo el mundo sabe que el catedrático de paleontología de la Universidad de Madrid, Juan Vilanova y Piera, estuvo en todos los congresos de antropología y arqueología que se fueron realizando a continuación intentando colocar a Altamira y allí hubo un silencio sepulcral. Como también saben, hay que decir que en Francia, asumiendo la misma realidad que había visto Marcelino Sández Autola, es decir, habiendo visto arte mueble dentro de los niveles arqueológicos paleolíticos, Piet, entre otros, dijo, pues esto se parece mucho a los objetos de arte mueble decorados que encontramos en los niveles paleolíticos, por tanto, será paleolítico. No le hicieron caso. También Henri Martin lo apoyó y algunos otros españoles, pero no sirvió de nada. Pero, naturalmente, a partir de 1895, se van descubriendo cuevas en Francia, como Père-en-Père, que es una cueva muy interesante porque estaba cubierta de sedimento entera. Luego, para poder entrar, tuvieron que quitar todo el sedimento paleolítico y al entrar vieron arte rupestre. No quedaba más remedio que asumirlo. Pero las cuevas de Chabot, Font de Gomme, de Convarelle, que son yacimientos espectaculares en la zona clásica de la Dordogna. A partir de ahí ya dijeron, pues va a ser verdad que el arte rupestre es paleolítico. Y entonces es cuando, evidentemente, Cartayac, lo que le honra, publica el Mea Culpa de un escéptico, de 1902, e inicia un proceso interesante de investigación acompañado del que va a ser, a partir de pocos años después, el pope del arte rupestre prehistórico y paleolítico en particular, que es el Abate Brey, del que ha mencionado el profesor de Lone hace un rato. Esto, que es una ventaja, a su vez empezó a sentar las bases de una serie de situaciones complicadas que van a generar en un problema después. Por eso digo grandeza y miseria. Visitan Altamira, es clásica esa foto de Brey lleno de la sotana, de manchas de la vela, ahora sería impensable por cuestiones de conservación, pero hicieron, lógicamente, el estudio y el dibujo. Brey, además, dibujaba muy bien, como veremos luego. Y comienza ya una carrera inexorable de investigación. Y además, Brey, de alguna manera, ve que es su tema, a partir del cual él puede desarrollar su investigación y su curso sonorum personal y académico y profesional. Esto es importante por las consecuencias que puede tener. Bueno, y en ese ámbito, en ese momento, en Cantabria, que es donde se encuentra Altamira, hay un individuo muy particular que se llama Hermirio Alcalde del Río. Era un individuo chiquitín, pero con mucha curiosidad intelectual y que creó la Escuela de Artes y Oficios. Y entonces, este individuo visita Altamira, porque, naturalmente, hubo mucha propaganda de la venida de los sabios franceses a estudiar Altamira. Y a partir de ese momento, junto a Lorenzo Sierra, que es el de la derecha, es un cura del Seminario de Limpias, empiezan a buscar yacimientos con arte. Encuentran la cueva del Castillo, conocidísima, cobalanas, salitre, en fin, muchas cuevas con arte rupestre. Y, lógicamente, lo comentan con Brey, como es lógico. De tal manera que ahí Brey, aunque lo adelanto un poco, no olvidemos que está el IPEASH, el Instituto de Paleontología Humana, pululando por ahí, ya lo veremos dentro de poco. Brey se da cuenta que tiene unas personas que le buscan cuevas, con arte rupestre, con lo cual, perfecto. Bueno, está bien. Y a ese, junto a él, entonces empieza a venir a la Península Ibérica, sobre todo a la zona de la región cantábrica, y empieza a visitar las cuevas que encuentra estas personas y las que él también encuentra. De hecho, por ejemplo, en 1908 encuentra una cueva en Asturias que se llama La Loja, junto al Calde del Río, como es lógico, y Mengó, que era un geólogo que estaba haciendo la tesis allí. Y lo que en la mente de Brey le está es hacer el corpus de cuevas con arte rupestre de la Península Ibérica, ya no solo del Cantabrigo, sino de la Península Ibérica, lo cual está muy bien, utilizando a personas españolas para que le hagan, en muchos casos, de buscadores de cuevas. Esto, que en principio está bien, va a tener una consecuencia negativa después. Un elemento clave de todo este asunto es el Instituto de Paleontología. La Palantología Humana de París, que se crea en 1910, pero bueno, ahí lo ven. Después de una visita a las cuevas de Alberto de Mónaco, que es el mecenas. Allí sí que ha habido mecenazgo desde muy antiguo, le interesa mucho, y decide crear algo que ya estaba planteándose unos años antes, el Instituto de Paleontología Humana, y además que financia, no solo de edificio, que es precioso, en la calle Rougené-Panard, sino que además, pues lógicamente, financia con dinero. Y entre las personas que se convierten en profesores de esa institución, lógicamente, Henri Brey, de etnografía prehistórica, y otro individuo, que el que ha mencionado también el profesor de Lone, que es Hugo Obermeyer, que es un alemán. Tenemos, por tanto, ámbito francés, con investigadores e instituciones, y en este caso, Obermeyer, que es alemán, y que se incorpora al IPH para realizar las investigaciones. Y dinero de Alberto I de Mónaco, que es muy importante en todas estas cuestiones. Ahí tienen a los tres protagonistas, Obermeyer a la izquierda, en el centro Brey, y Alcalde del Río a la derecha, que realmente son los grandes impulsores de toda esta cuestión. Financiados por Alberto I de Mónaco, Brey entiende de la utilidad de estas personas, y entonces, incluso, financian lo que se llama un kilométrico del tren, es decir, se da dinero a principios de año a la Renfe, y puedes andar todo lo que quieras, de tal manera que, en este caso, es muy interesante para que esta gente tuviera dinero y poder ir a buscar yacimientos. Y en ese ámbito se incorpora el de la derecha del todo, Juan Cabré, que descubre unas cuevas con arte rupestre, que no son paleolíticas, en la zona de Teruel, y que cerca de Calaceite, que es donde nace, y que luego se va a incorporar el equipo para buscar arte rupestre, ya no solamente paleolítico, sino también de otras épocas, prehistórico, en la península ibérica. La institución y el Brey de Obermeyer desarrollan uno de los grandes proyectos, los primeros proyectos cuaternaristas que se desarrollan en este tipo de sitios, sobre todo en la península ibérica, que es el proyecto de excavación de la Cueva del Castillo. Es una cueva inmensa, ahí ven, desde dentro hacia afuera, en la actualidad, excavaron 18 metros de potencia, a pico y pala. Que eso está muy bien, pero bueno, una pena, porque ha quedado cosas, pero en fin. Y va a ser interesante también porque la guerra del XIV cercena el proyecto y qué es lo que pasó con los materiales que estaban ahí, etcétera, etcétera. Pero es un diseño muy interesante y un proyecto de investigación a fondo, excavando una de las cuevas paradigmáticas del paleolítico en la península ibérica y sobre todo para crear también la sistematización del paleolítico en la península ibérica o al menos en el norte de la península. También es interesante que en el año 11 se publica Le Caverne de la Région Cantabrie, que es un libro clásico donde se compendian todas las cuevas con arte rupestre que se han encontrado en la región cantábrica, que son las primeras que se han encontrado. Es un libro, una joya, y que claramente aquí, Alcalde del Río, Breilly Sierra, conforman el equipo que publica esta cuestión. Pero en España, en los ámbitos de la Junta para Ampliación de Estudios que se había creado en 1907, y en los ámbitos de la Institución Libre de Enseñanza, y en los ámbitos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, se estaba creando un cuerpo de ideas y de personas que planteaba la necesidad, al calor de la reforma política, cultural y científica en este país, en esos primeros años del siglo XX, la necesidad de que también desde España se hicieran investigaciones en el ámbito de la prehistoria y, sobre todo, en el ámbito del arte rupestre, que estaban viendo, que estaban siendo fagocitados por, básicamente, el ámbito de la investigación francesa con Breill a la cabeza. Y esto viene a colación porque en 1910, un individuo del que hablaremos a continuación, Eduardo Hernández Pacheco, catedrático de Arqueología de la Universidad Central, en un viaje de estudios, pasó por París y pasó por el IPH, y vio que los materiales arqueológicos estaban en el IPH. Y eso le produjo una sensación incómoda, añadido a esta idea de que los españoles también tenían que investigar este tipo de cuestiones. Y eso generó algo que ya había comenzado antes, pero que se creara, se promulgara en 1911, la ley de excavaciones arqueológicas, en donde ya se decía que, cuidadito con que, en fin, las cosas fueran, las cosas se las quedaran, ya empezó a controlarse el ámbito de las investigaciones arqueológicas. Entretan muchas cosas para prevenir que el material se fuera por ahí y se perdiese. Debo decir que los materiales de la Cueva del Castillo llegaron a España en 1973. ¿Vale? Pero bueno, quedó ahí. Bien. Y al calor de todo esto, a su vez, se crea en 1912 la llamada Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que es precisamente una comisión que se crea para estudiar por españoles y desde aquí este tipo de asuntos. En leal colaboración con, pero que, en cualquier caso, cuando se intentaron establecer ciertos lazos, al final no hubo contacto y eso generó un choque de trenes que veremos las consecuencias que tiene después. Pero en este momento era interesante la confluencia de investigaciones desde el mundo del IPH, Breil Obermeyer, financiados por Alberto de Mónaco y todo lo que se estudió del arte rupestre y la Cueva del Castillo. Y esta pequeña comisión que tiene mucha fuerza también y que va a trabajar en la provincia que está al lado de Cantabria, que es Asturias. Van a ser importantes el señor de la izquierda, Bolívar, que es el director del Museo de Ciencias Naturales. Va a ser importante el Marquere de Cerralbo, el dueño del Museo Cerralbo actualmente, porque va a ser el jefe del asunto y que había hecho muchas actividades arqueológicas y sobre todo Hernández Pacheco, que es el catedrático de geología de la Universidad de Madrid. Este va a ser el motor realmente de todo esto. Y un individuo que va a decir, bien, los franceses sí, pero nosotros también. Y ahí es donde en un momento dado se produce el choque de trenes. Miembros de la CIP, de la comisión esta, aparte de Cerralbo y Eduardo Hernández Pacheco, es Juan Cabré, al que por la patria le sacan de las alas de Breil, habíamos visto que Cabré estaba buscando yacimientos para Breil, le saca por la patria de las alas de Breil para traerle a la comisión. Esto va a ser terrible para Cabré porque Breil le va a dar muy duro, como veremos después. Pero, ¿qué ocurre? Cerralbo es del partido tradicionalista, Cabré también, y le dice, por la patria, usted tiene que venir aquí porque no puede ser que los franceses hagan esto sin contar con nosotros. El conde de la Vega del Seya, que es el mejor arqueólogo, yo diría, de prehistoria, prehistoriador, de patriótico, que ha tenido el primer tercio del siglo XX, sin duda. Obermeier excavaba muy mal, era geólogo de formación. Y el de abajo, que es Benítez Mellado, que es un pintor, que le utilizan para hacer las copias de las pinturas de Artur Wester, que hacía Breil, por su parte, en estos otros siglos. Es muy interesante, bueno, la cipa evidentemente excava y sobre todo criba, cosa poco frecuente. El cribar y lavar el material, estamos hablando de 1914, 15, 16, y hacen calcos de arte, poniendo encima la, lo cual es malo, pero bueno, evidentemente, empiezan, inician también esa investigación paralela un poco a lo que estaba haciendo Breil. Y, a pesar de los contactos que los había, de hecho, Obermeier dormía en el Palacio de Nueva, que era el palacio donde estaba el conde de la Vega del Seya. Y el conde de la Vega del Seya conocía a Breil perfectamente. Pero una cosa es que nos conozcamos y otra cosa es que en el ámbito de la investigación vayan los dos grupos por sitios diferentes y no se quiera que haya conexión. Básicamente, la pedían desde España por parte de Breil. Básicamente, que no la tuvo. Bueno, digamos, el momento de conflicto brutal es en 1915, cuando deciden publicar el arte rupestre en España. Lo publica Juan Cabré Aguiló con el prólogo del Marqués de Cerral. Esto fue tremendo porque a Breil, que era él el que quería hacer el corpus, le habían fracturado toda su idea de lo que tenía que hacerse. Publica una recensión en la Antropologie durísima, durísima, y en el boletín de la Real Sociedad de Historia Natural aquí, la misma, en francés y en castellano, para que no haya dudas. Muy dura, atacando a Cabré, que era, lógicamente, el más débil porque no podía atacar a Cerralbo por cuestiones de índole política, obviamente. Y aquí se inicia una ruptura brutal en estos sentidos. Hay que advertir que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y Obermeyer es alemán y se queda sin saber qué hacer. La grandeza es que Hernández Pacheco y el marqués de Cerralbo le acogen en la Comisión de Investigaciones Pelantológicas y Prehistóricas para que no se quede en la calle. Un teórico enemigo, bueno, enemigo, por lo menos, que estaba con los otros, ¿no? Por tanto, ahí, usted es investigador, usted no tiene dónde ir, usted se viene aquí y actúa. Tanto es así que publica El hombre fósil, que es el libro clave sobre el paleolítico y el arte rupestre, en alguna medida, en este país y que ha sido manual durante un montón de años para el estudio de la prehistoria. Indudablemente, Braille se da cuenta de lo que pasó probablemente con el arte rupestre y Obermeyer dice publico rápidamente El hombre fósil con todo lo que yo tengo por si acaso, ¿no? Pero es un libro clásico y lo publica bajo las siglas de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que luego hay una reedición en el 24 en inglés y en el 25 de nuevo ampliando la cuestión. Este sería un momento muy importante. Tal fue la crisis, la dureza de la crisis, que desde la Junta para la Invención de Estudios y otras personas escribieron a Henri Bersant, que estaba en el Collège de France, y a Etienne Merimet para decir, por favor, calmar un poco las cosas, porque realmente no se puede llegar a esto, porque fue realmente duro, aunque en algunas cosas tenía razón, obviamente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la acción del mundo francés, la IPA, Obermeier, sobre la investigación del paralítico, ha sido clave, realmente, porque es así, no hay que, pero todo tiene unas cuestiones interesantes. Bueno, Obermeier sigue aquí hasta el año 19, en que se pelea con Hernández Pacheco. Son dos gallos que están enfrentados, que están así, y en un momento determinado ya no pueden más y chocan, ¿no? Bernet es ayudante de Obermeier, Obermeier, como saben, se queda en España, se le hace catedrático de aquí, de la central, por el cupo de notabilidades, y, bueno, pues nada, sigue ahí trabajando y ya está. Aquí le tienen la cueva de Pindal, que es un yacimiento muy interesante, para que se vaya viendo que Obermeier, bueno, pues sigue en la investigación, Braille queda un poco más retrasado. Aquí tenemos Obermeier a la derecha, Vega del Sella y otras personas. Esta es una foto muy interesante, Vega del Sella a la izquierda, Henri Breuil, el Comte de Bois, que es el dueño de la cueva de Toc de Dover, que es una cueva espectacular en Francia, y Obermeier cribando allí, charlando, esto es Altamira, es muy interesante esta foto por todo lo que tiene ahí de componente hispano, francés, alemán, en la investigación. Como van a hablar a continuación de esto, yo me paro, pero sí quisiera decir que de alguna manera se produce una especie de desagravio teórico con la primera exposición mundial de arte prehistórico que se realiza aquí, en el año 25, en la Biblioteca Nacional. Es una exposición interesantísima donde se llama a todos, al IPH, a Breuil, a Obermeier, a la Comisión, a Nazpacheco, a todo el mundo para que se haga una exposición en la Biblioteca Nacional con todo lo que se conocía del arte rupestre. Ahí hubo una labor diplomática extraordinaria, básicamente la llevó Elías Tormo, que era el catedrático de Historia del Arte, para conseguir que todo el mundo cediese las cosas e hiciera todas estas cuestiones. Fue una exposición extraordinaria y aquí es la inauguración, ahí tienen a Obermeier en el centro, al lado del Rey, yo termino ya. Y este es un calco de Breuil, de Altamira, que es muy interesante, además este calco es uno de los elementos que sirvió después para cuando Altamira empezó a saltar las alarmas de la conservación, fue precisamente por esta cierva que se veía muy mal. Y luego hay otra cuestión interesante, después, que ya la cuento porque está aquí, hay personas del DAIM, del Arteológico Alemán en Madrid, que la primera exposición, perdón, la primera réplica que se hizo nunca fue la réplica de la cueva de Altamira para el Museo de Múnich, el Museo de Ciencia de Múnich, Eric Pitch, fue el que lo, entonces pidió permiso para utilizar Altamira para hacer la réplica. Se la dieron con la condición de que hiciera otra réplica aquí, que es la réplica que está en el Museo Arqueológico Nacional. Es la primera réplica que se hizo nunca de una cueva con arte, es muy interesante, y lógicamente la tenemos ahí, aunque no era para cuestiones de conservación, sino para cuestiones de conocimiento. En definitiva, la cooperación en estos ámbitos fue espectacular, hubo muy buenas ideas, muy buenos trabajos, muy buena gente, pero actitudes, temperamentos y problemas en algunos casos agitaron la cuestión de una manera que no debía haber sido así. Muchas gracias. 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 Está bien, ¿no? Bueno...